Si rapean, murmuran, se amuran, se enamoran y no hay cura pa' la envidia y ellos suran que rapean y no duran, se apuran pero el proceso demoran, saben que son malos y por eso lo decoran ni el Corán ni la Biblia, bueno la segunda fue enrollar, algunos lloran y otros fuman y nacieron pa' humillar, dos entre un millar, como carambola de billar, no te di brillar, te di chillar Calumnias en columnas, de raperas quinceañeras son alumnas, no me importa su opinión, no es una urna, en la cara del procurador me fumo una, hasta quemarme las uñas En un lado, veo a los mismos conformados, en mi lado los que suben de grado pa'l buen oyente viven del pasado, lo que antes causó agrado y suena retrasado y no han logrado más hasta el presente, puedo ser incómodo como el hueco en la suela, que no notas hasta que las gotas de agua se cuelan, como el momento de prender, ver que no hay candela, una visita de la ley por lo de la estela, a que el control se perdió debajo de la cama, mi perro orina en la puerta del salón de la fama, mi botiquín era Gómez Gatín, poeta y camino, y fumamos más de la green que toallín. Si ese es dueño de los que se callan, pues no tienen nada, esa es la falla, como Alejandro nunca ganan, no hay medallas, el medallo mucho rayan, poco dan la talla, mejor que tienen la toalla. Son falsos positivos, soy yo negativo y negativo, y sativo y mis motivos destructivos son nacivos, rap nudista, nada dista, nada está bien hasta la vista, de tu mundo me despido, estoy en el país más feliz, o mejor dicho mejor actriz, no sos malo pero casi solo falto un tris, yo subiendo por la escala del gris, check this, cállense please. No soy derecho ni al revés, voy en diagonal, rap a gusto personal, espécimen sin igual, simen, agarro el cuaderno y pistas gimen, no avanza por más que timen, el crimen es que lo escriben, y van hacia nunca jamás como Peter Pan, yo el mismo truan, soy el man que se caga en Germán, primero el verbo como el evangelio de Juan, no soy San Sebastián, soy un can sin plan, San ganoque, gana contra los pronósticos, y menes que no llegan al primer diagnóstico, raíces que no crecen en jardín de plástico, o de al buen público, el nombre que es anacróstico, pillalo.